He dicho que soy el producto de muchos, no, no se puede, así no se hacen las cosas, no, no, no y no. Así resume todo lo logrado el productor artístico y radial Santiago Matías Alofoque, quien resta importancia a las críticas del por qué da cabida en sus plataformas de radio y redes sociales a jóvenes que muchas veces promueven antivalores. Que ellos son parte de un, son productos de una sociedad, yo no fui que los creé. Entonces todo el mundo quiere decir, tú, yo no paré a un guito en la maternidad de los minas, yo no tengo ovario, hermano. Problema de las autoridades que en el primer choque de Villa María no le hicieron caso. Defiende que cada artista y joven de barrio que lleva sus programas tienen una historia o un relato que necesariamente debe dejar una enseñanza. Nosotros también como plataforma hemos intentado hacer otro tipo de contenido diferente y el público no lo asume. Y nosotros trabajamos con números, hay una empleomanía, pagamos impuestos y yo vuelvo por un grupo que a lo mejor quieren, ¿verdad? Una madurez, algo diferente de la plataforma. Nosotros no podemos cambiar 100% ni de golpe. Alofoque dice que ha hecho varios intentos en producir contenido diferente a los de contar la historia de los muchachos que tienen algún talento pero que la acogida de la audiencia es mínima. Eso sí tiene Alofoque, ahí estoy claro. Le da la exposición y le da la oportunidad a ciertas figuras a utilizar la exposición de manera positiva o a utilizar la exposición de manera negativa. No obstante, explica que a los políticos que ha entrevistado les ha ido bien en términos de audiencia. También entrevistamos a Hipólito, entrevistamos a... ¿Y cómo le va a esas entrevistas de los políticos? Le va muy bien. ¿Pero dos millones de views? 1.7. La Dipólito es un clásico. El presidente lo entrevisté como precandidato en el PRM. En ese orden argumenta que la juventud no está perdida, que no todos quieren ser influencer. Hay una parte que quiere trabajar, hay una parte que está estudiando porque entonces las universidades no estuvieran llenas de jóvenes estudiando. Y que todo el mundo quiere ser influencer, eso es mentira. Alofoques partícipe de que en el país se apruebe una ley que obliga a los adolescentes al servicio militar obligatorio para promover la formación y la disciplina. que sea mezclada la cuestión de la educación, de bachiller, con la disciplina militar. Además, al ser preguntado de lo que hace durante sus días como Santiago, respondió que es un trabajador de 24 horas, que duerme poco y que solo los fines de semana dedica un momento para su esposa y su pequeño hijo Prince. Humberto Adames, CDN. Gracias. Gracias, David. Gracias. Gracias.